Año de formación, tenemos los dos cursos que se va a hacer apertura en este mes de agosto. Estamos iniciando con una pequeña inducción donde se les aplican a ellos unas pruebas diagnósticos que tienen que ver con matemática, lectura comprensiva, análisis de información para ver en qué necesitan los jóvenes más ayuda, en qué tienen falencias. Entonces se les da una semana, estamos de 8 a 12 por el momento dándoles esas pequeñas inducciones y esas pequeñas ayudas que les fomenten a ellos las fortalezas que necesitan. Aún tenemos cupo en lo que es el curso de albañilería. Estos cursos duran un año, es un año de formación donde ellos tienen en el proceso lo que es formación humana, formación empresarial y lo que es la formación técnica que ya los forma ellos para poder desempeñarse en su área laboral. En lo que respecta al curso de soldadura, ¿hay oportunidades? Ya no tenemos cupo porque ese es el que más se nos llena. De hecho en ese tenemos ahorita 26 jóvenes y lo máximo que nos piden son 25. Entonces solamente en el curso de albañilería es que tenemos aún espacio. También tenemos un curso en la escuela taller que inició en este mes que pasó, en el mes de julio, que es el técnico de reparación de celular. Aún tenemos ahí pequeños espacios para los que quieran integrarse. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son jóvenes entre 17 a 30 años, que sepan más que todo en el curso de albañilería, leer, escribir, que sepan algo de matemáticas, las cuatro operaciones básicas de matemáticas. Y pues preferiblemente que hayan cursado un noveno, que no estén estudiando, que sean jóvenes de repente aislados de la educación, que no se hayan integrado a la educación y que sean de bajos recursos, ya que cuentan con muchos beneficios. Uno de ellos es el bono de transporte que le brinda la municipalidad, bono de alimentación. Entonces, más que todo eso, se piden lo que son cuatro fotografías a partir de nacimiento, una copia de cédula del responsable y su certificado de estudio, su último certificado que tenga.